Son dos cosas, primero hay que entender que cuando la parte de desarrollo urbano los diputados han autorizado en diferentes etapas cuando es una casa de interés social y cuando es una casa que le llaman residencial y cuando es una residencial de lujo por eso hay que entender esos tres tipos de clasificación y normalmente tiene que ver con los metros de frente y han ido modificándolos de fondo. Lo que pasa es que aquí tiene mucho que ver cuando el desarrollador va a dar su alta en desarrollo urbano en el municipio y saca su permiso de construcción y su permiso de urbanización, él desde ahí define y entonces a partir de ahí entran los diferentes organismos como es Ciapacó, como es en este caso desarrollo urbano y entonces ya en la ley municipal de Hacienda ya hay una categorización y te dice cuál va a ser el impuesto predial por una zona residencial, por una zona residencial de lujo y por una zona popular y lo mismo sucede con los servicios de agua potable, son más caros para los que viven en zona residencial y son mucho más caros para los que viven en zona residencial de lujo plus.